El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 30% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak estos fueron los resultados finales de la encuesta que dejé en mi cuenta de Twitter para tener tu respuesta y si quieres saber qué herramienta del jailbreak estar ocupando en cada una de ellas, también estuve actualizando estas tablas donde tú puedes estar viendo qué herramienta estar ocupando dependiendo de la versión de iOS en la que te encuentres y hoy día vamos a estar hablando del imparcheable, del de por vida, del jailbreak de CheckRain sabemos que este en particular funciona gracias al exploit que estuvo liberando Axiomex el cual tiene el nombre de el Checkmate, eso quiere decir el del Hackemate y este exploit ha traído tantas alegrías a los dispositivos que son compatibles con este jailbreak al punto que funciona en todas las versiones de iOS 12, en todas las versiones de iOS 13 y si, también en todas las versiones de iOS 14 y si quieres aprender a estarlo utilizando, te voy a estar dejando este tutorial allí en la descripción ahora Apple consciente de todo esto, ha buscado formas de estarlo arruinando, frenando, poniéndole algún tipo de bloqueo y en iOS 14, los iPhone 8, 8 Plus y el 10, sabemos que se vieron afectados en cuanto a los sensores biométricos debido a que para estar ocupando este jailbreak hay que tener desactivado el Touch ID y el Face ID pero solamente en esos dispositivos y a pesar de todo esto, han surgido algunas técnicas para estar recuperando el código de bloqueo tal como te lo muestro en este video y si, Apple también ha cerrado algunas puertas allí en iOS 15 si bien no ha parcheado el jailbreak, sabemos que le ha puesto bloqueos el cual hoy día no puede estar funcionando y de esto mismo estuvo hablando hace un tiempo atrás la cuenta de Free de Sandbox ellos nos estuvieron advirtiendo de no estar ocupando Check Rain allí en iOS 15 debido a que el dispositivo necesita de un cable especial para estarlo booteando eso quiere decir que para que encienda normalmente se necesita un cable como el Kong, como el Kansi o como el Bonobo y decían que si no tenemos acceso a estos cables mejor no estar actualizando iOS 15 ni menos estar ocupando el jailbreak de Check Rain en esta versión de iOS porque cuando se está realizando el proceso del dispositivo es ahí donde queda estancado y para revivirlo, bueno, este es el cable que se necesita ah, entonces me compro un cable nada más 750 euros así que por algo nos estaban advirtiendo tener ese cuidado y luego también tuvimos información de parte de uno de los integrantes del equipo de Check Rain para saber si esto era real o no a lo que vino Jamie Bichop y estuvo diciendo que va a ser difícil tener que estar actualizando cualquier jailbreak para iOS 15 debido a que Apple estuvo integrando nuevas mitigaciones de seguridad las cuales efectivamente una vez que se accede a la raíz es decir, cuando se le hace el jailbreak y se modifica algún archivo en el dispositivo este simplemente ya no va a encender de la manera normal es decir, que se necesita el cable que veíamos recién luego Jamie Bichop estuvo diciendo que generalmente ellos no se atreven a estar hablando de fechas de liberaciones de las herramientas porque cualquier cosa puede pasar en el camino que vaya a retrasar la liberación pero lo que sí nos dijo es que en iOS 15 se va a necesitar un poco más de trabajo en todos los jailbreak no solamente en el de Check Rain y bueno, al día de hoy teniendo cuatro versiones de iOS 15 que han aparecido de manera pública todavía no está Check Rain entre nosotros y cuando estábamos allí en julio con las betas de iOS 15 Jamie Bichop estuvo diciendo que incluso el equipo quiere hacer finalmente la liberación oficial de Check Rain para Windows y cuando esto ocurra también está liberando el código abierto de toda esta herramienta ahora, si bien Jamie Bichop es un integrante del equipo de Check Rain seguimos a la espera de que Luca Todesco, el líder de este equipo también se pueda manifestar en su cuenta de Twitter pero por ahora no tenemos ninguna información es decir, que hay que seguir esperando a que este jailbreak sea liberado finalmente para iOS 15 pero tenemos una novedad y esta vino de parte de este equipo el Elcomsoft ellos se dedican a estar creando software para los computadores para los dispositivos incluso para la nube pero con propósitos forenses eso quiere decir el área de la justicia todo lo que tiene que ver con las causas criminales o civiles y ellos tienen esta herramienta el Elcomsoft iOS Forensic Toolkit eso quiere decir que permite acceder a los dispositivos iOS dice que se puede estar extrayendo información física y lógica de los datos de los dispositivos estar visualizando los archivos y estar extrayendo información confidencial como las contraseñas, claves, descifrado esto se lo voy a estar consiguiendo lo voy a buscar 1500 dólares ahí lo tienes obviamente los propósitos por los cuales se crea este tipo de herramienta no es para el uso común y corriente sino que para el área forense como lo veíamos hace un rato y fueron ellos en su cuenta de Twitter los cuales mostraron algo demasiado interesante dijeron que estaban allí en iOS 15 con el exploit del Checkmate el del Checkmate que hablábamos al inicio y que con su programa finalmente tuvieron el acceso a todo el sector allí de iOS para estar ingresando al dispositivo es decir que no se quedó pegado en el inicio no se necesitó de un cable para estar reviviendo el dispositivo sino que todo el software lo hizo completamente bien y nos compartieron esta captura de pantalla donde podemos ver que se ingresa al dispositivo allí en modo DFU y luego pueden estar accediendo al punto en el cual ellos también mostraron de que esto estaba ocurriendo como se ve ahí la imagen en iOS 15.1 lo confirmamos también en esta otra donde nos muestran que se pudo acceder al dispositivo y ahí al final dice que toda la data ha sido desbloqueada es decir que se accedió finalmente gracias al exploit del Checkmate el mismo que funciona con el jailbreak de Checkmate y de hecho también compartieron esta imagen en su cuenta de Twitter donde se ve como está ocurriendo toda la imagen en ese dispositivo ahora, ¿por qué es interesante toda esta noticia? porque si lo logró el equipo de Elconsoft utilizando el exploit del Checkmate significa que el equipo de Checkmate también lo puede estar consiguiendo y la buena noticia con esto es que no tendríamos ya este problema que el dispositivo no puede estar encendiendo de manera tradicional ni menos tener que estar consiguiendo este cable de más de 700 euros y algunos dirán pero esto no sirve de mucho porque Checkmate es compatible con dispositivos que tienen un procesador a 11 o inferior si hablamos de iPhone sería desde el iPhone 8, 8 Plus y el 10 hacia abajo los mismos que están acá en pantalla y algunos podrán decir pero yo tengo estos dispositivos los que tienen un procesador a 12, a 13, a 14 o incluso los a 15 que son los iPhone 13 ¿sería también una buena noticia para ellos? yo creo que sí porque si lo estuvo logrando el equipo del Elconsoft significa que también el equipo de Checkmate lo puede estar consiguiendo y luego eso se puede estar portando para que herramientas como la de Uncover o la de Taurin se estén actualizando allí para iOS 15 y de hecho ya hay algunos avances para que estos jailbreak puedan ser actualizados no te vayas a perder ese noticiero que compartí la semana pasada ahora si se logra el jailbreak en iOS 15 hay que tener presente que este sería hasta ahora del tipo rootless que fue explicado en este podcast que grabamos junto a Cachetes que también va a estar allí en la descripción y más detalles sobre el jailbreak para iOS 15 y también en las últimas versiones de iOS 14 fue parte de la conversación que tuvimos en este podcast con suscriptores que fue liberado el fin de semana pasado y cualquier otra novedad tú ya sabes que te la voy a estar informando acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te espero mañana con otro video chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!